La caída de una palma en medio de la lluvia en un sector del barrio El Cincuentenario causó alarma en la comunidad de la zona, ya que este árbol quedó sobre los cables del alumbrado público que atraviesa una de sus calles. Bomberos llegaron a la zona a realizar la primera atención, acordonaron el sector mientras la comunidad espera la visita a la electrificadora de Santander o de quien se requiera para realizar el arreglo de los daños causados por la caída de esta palma. Y eso fue debido al aguacero que sucedió ahora, que aconteció en toda la madrugada. Horas después al lugar llegaron autoridades competentes en riesgo del distrito, quienes determinaron los oficios de rigor a seguir para atender a esta comunidad que afirma que otras palmeras cercanas se encuentran en similares condiciones. Esperan atención a la urgencia.